Este corredor popular es Rafael Cecilia, enfermero del Centro de Salud de SACS en Alicante y subcampeón de cross parasanitarios. El Club Atletismo todos los años tiene programada una actividad de participar en distintas ciudades de España. Este año decidimos ir a un cross muy popular y muy bonito como es el cross de la OZ de Huécar en Cuenca y coincidía que este año allí eran los terceros campeonatos sanitarios. Al pertenecer al Colegio de Enfermería, a ser enfermero, me apunté como tal, como enfermero. 12 kilómetros de permanente subida y tres más de continuo descenso hasta alcanzar la meta de los 15K que Rafa realizó en una hora y un minuto. Una carrera muy exigente, pues estoy muy satisfecho. He descubierto que hay unos campeonatos para profesionales sanitarios y voy a ver el año que viene dónde se van a realizar e intentar estar allí. Este enfermero entrena entre cuatro y cinco veces a la semana para prepararse en sus especialidades, las media maratones y las maratones. Corremos de forma popular. Yo me dedico a esto ya por bastantes años, unos 20 años, dedicándome a carreras populares como una forma de sentirme bien, de sentirme y de ejercer la salud. A 42 kilómetros de Alicante y en el Alto Vinalopó, recorremos las calles de SACS de la mano o de las zapatillas de este atleta que, por supuesto, recomienda el deporte a todos sus pacientes. Hacemos educación para la salud, hacemos prevención y promoción de la salud y precisamente el deporte forma una parte esencial de nuestro mensaje a los pacientes. Siempre, todos los pacientes pueden hacer cualquier tipo de deporte, unos en una intensidad, otros en otra. El salir a andar, el pasear, el poco a poco ir superándose, considero que es prioritario y es fundamental. Un hobby que es sinónimo de superación personal. Esto es muy económico. El aporte que recibes a cambio de casi nada, simplemente un poco de esfuerzo, es inmenso. Cuando has llegado a meta, la verdad que la satisfacción emocional que tienes es muy importante y por eso lo recomiendo, sobre todo por la satisfacción a nivel mental y, por supuesto, el aporte al organismo. Un reto continuo que los corredores populares van superando con trabajo, constancia y esfuerzo y que en el caso de Rafa le llevará a participar en los próximos campeonatos nacionales de cross parasanitarios. ¡Gracias! ¡Gracias!